Super Mario 4 Jugadores es un juego que te permite hacer cosas que la imaginación no puede imaginar Pablo Neruda tiembla brother Y bien lo saben los suscriptores que envían sus creaciones al Discord Se ha hecho muy de moda crear niveles de Sonic en este juego Entre otras tantas hazañas interesantes de la comunidad Me contaron que no quieres ir a la escuela, hay que estar motivado Hay que echarnos a los de Cristiano Ronaldo, que los de Cristiano Ronaldo Son buenos los de Cristiano Ronaldo ¿Y a mí qué me importa? Vamos a comenzar entonces con este nivelito, somos Mario de Fuego A ver qué acontece y qué sucede Pasamos por acá, cuidado que está un poquito peligrosa esta cosa Subimos, ay, pero hay una nube, la puedo eliminar Ah, había otra nube Vaya a pasar derecha nomás Es que aquí, cuidado, saltamos, espérame, bajo Uy, oh, oh, oh Ay, 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 no Me dio una cosa que pensé que iba a tocar el mazo ese Ahí tengo la estrella Cometela, ay, cómete por acá Vale, cómete tus vegetales y cómete la estrella Por supuesto que sí, ahí estamos Y avanzamos muy epicardamente Uy, ¿y eso? ¿Por qué tal Sticky de Pizza Tower acá? Algo hice mal acá, no sé Uy, ¿y qué? ¿Para dónde tengo que ir? Amigos, ¿será por algún tubito? Yo creo, este tiene pinta Tenía pinta, entonces morimos Acá no sé dónde ir, compañero Perdóname Perdóname Y la cagué Y la cagué Vamos a darle con este nivelito a ver qué sucede Si le pegamos el globo con el texto Y me dice Este es mi nuevo y humilde nivel Punto, punto Disfrútenlo Muchas gracias, amigo Amigo dragón ¿Tú no me dices nada? Claro que no ¿Y tú, Luigi, qué me dices? A ver, a ver Mamma mía Tampoco me cuentas tu vida, crack No, 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 no Que nadie me hable Uy, es buena batalla final Me dejó el compadre Así que, bueno Voy a tratar de darle duro Tengo que agarrar un vegetal Se lo tiro Ahí estamos Y tiene el pingüinaje atrapado Ojo ahí Tranquilo, amigo Pepe el Mago Te voy a rescatar muy prontamente Estamos por acá Cómete tus vegetales ¿Alguien se comió sus vegetales? Demole con este nivel Uy, ojo Ojo que empieza a moverse solamente Ahí la pantalla toda loca Bacán Somos Sonic Empieza a cambiar incluso el escenario Amigo ¿Cambia el nivel solo? Esto me parece impresionante Qué gran creación Y yo he perdido La creación más creadora de la creación Pasamos por acá Pasamos a caminar Bien hecho Aquí hay un resorte Lo ocupo porque soy muy guapo Y seguimos avanzando con el fondo de Sandópolis Es bastante guapo Amigo Ojo que llegamos a Marvel's Sonic Pero me parece que ese fondo es de Aquatic Rain Ahí estamos Hay algo ahí que no me alcanzo a comer No sé qué habrá sido Probablemente un hongabrio O no sé qué cosa Y aquí no sé Un grito de macho Mira, tiene la cara de Mario Subiendo Cuidado con la espina Ten mucho cuidado Sonic Uy, aquí Vale Me gustó tu adornación Entiendo la referencia Por supuesto, amigo Y aquí tranquilo Ojo Le pasé a pegar una espina A la rosebro A ver, espérame No, no, pero no No me pasa nunca más nada malo, loco Porque estoy concentrado Aquí me como un anillo Uy, pero Primera vez que digo anillo A un anillo Ven, loco Pide un deseo Porque esto es como ver Una estrella fugaz Ay, lo pasé Amigo Me gustó tu nivel Muy guapo y atractivo Igual que tú Sigamos con este Que también es de Sonic No sé de qué será Esta plataforma No sé de qué nivel es Pero tranquilo Creo que es de lava O no sé ¿Esa es la crema? Suba, muro Bien Esa es la actitud Corro por acá Con este bicho Un cachete Lo tiré para atrás Y le pegué a un loco Y fue impresionante Perdón, me tiré un chanchito Ah, me comí un zapito Hola, guapa ¿Cómo estás? Bravo, aquí de WhatsApp ¡WhatsApp! Vale, paso el nivel Oye, amigo Me gustó tu nivel Muy guapitón Claro, sí Démosle ahora con este nivelito Que empezamos a avanzar Todos locos Esos cangrejos Son de Mario ¿Sí o no? Creo que sí Ah, está mi armada Otra vez Cuídate Veo un de Mario Para arreglar las cosas Por lo que hiciste Pero yo no hice nada Tengo que entrar a la puerta Entramos a la puerta Y está la honguita ¿Cómo estás, honguita? El socialismo nunca ha funcionado Va a cachar Mario no está aquí Así que vete de nuestro universo Oye, ¿por qué tan agresor? Oye, amigo Literalmente yo no he hecho nada malo Loco, yo soy Sonic Solamente vengo de paso Al reino champiñón Loco, yo espero que me traten bien Como un invitado Yo maté a Mario ¡No, loco! ¿En serio? No me van a atrapar Bueno, confieso mi pecado, bro Pero bueno Igual no me van a atrapar Porque soy muy laco, bro ¡Eh! ¡Viva la locura! Vamos a darle a este nivel Vaya el Jakey A ver, Jakey ¿Qué sucede? Tiene una pinta de Kaizo Como estos Kaizos de Hagrums Loco, pasamos Avanzamos Lo hago mal ¡Ah, no! Me hice bien Soy el mejor de Free Fire No sé ni qué estoy hablando Arriba Perfecto Acá Vale, hay un puerco spin Cuidadito con este erizo Re loco Cuidado con Sonic naranjo ¿Eh? Sube Empezamos aquí con la madreación ¿Cómo pasó acá? Amigo ¿Qué hago acá? ¿Qué? No entiendo qué hacer ¡Ah! No sé qué hacer acá, bro Lo conoce Aquí esquivo Leo tus derechos ¡Ah! Qué mala onda Está difícil, bro A ver Vamos a darle a este nivelito Que se ve bastante guapetón Vamos Por acá agarro esta campa Iba a decir que hay Para nada que ver Pumen Aquí podemos nadar Loco, qué guapo Mario Impresionante Mira, hay un topo Toma Tranquilo que pasó por acá Hay un gumba gigante Mira, hola amigo gumba ¿Cómo estás? Bueno, se fue No quiso seguir viviendo el amigo Cuidado por acá Uy, se murió Otro mamen Vale, acá Qué bonita Estas cosas que dejó el amigo Como esa árboles gigante Y todo Me gusta este nivel Está como muy acogedor ¿Y cómo subo acá? Tengo que hacer Como yo lo tengo claro Lo tengo clarísimo Una técnica re loca Súper fácil para mí El mejor jugador de Free Fire Y prontamente De Call of Duty De Carlos Duty Puede ser o no Ah, XD Vamos a darle con este nivel Auri, loco Esto va de recolectar monedas Supongo Oh, está Alfredo ¿Cómo estás, Alfredo? Espero que estés muy bien Avanzamos por acá Don Willy Red Cuidado que está ese loco ¿Yo puedo agarrar a Alfredo? ¿Sí o no? A ver, Alfredo Ven conmigo Ven conmigo Oh, Alfredo, perdona Bueno, no voy a agarrar a Alfredo Entonces me voy por acá Mira, te puedo liquidar Me lo vacilo y lo paso, loco Buen nivel Te quiero mucho Oye, este nivel se ve bueno Se ve bueno y complicado Lo vamos a tratar de pasar Porque me agradan Estos tipos de niveles Son bacanes Bueno, lo único malo de este juego Es que como que no hay que pasar El nivel para publicarlo Bueno, pasamos por acá Subimos Tugidugi por acá Perfecto ¿Qué onda, microondas? Pasamos Buena, compa Sabe muy bueno este juego Es que quiero Mira, las cosas como son, loco El cielo es azul Las rosas son rojas Y Amuro, tu mejor amigo Es el mejor jugador De todos los juegos que tú conozcas Ah, perdí Aquí Espera, Tugidugi por acá también Espérame Pasamos Tugidugi Hostia, Willy Oye, esta parte está complicada Porque allí necesitábamos Un poquito de maestría Un poquito de Willyrex Y subimos Allí estamos Oh, me pinché No me quiero pinchar El zapatito Pasamos por acá abajo Oh, ¿cómo pasó eso? No entiendo cómo pasar esta parte Porque cómo paso para arriba Si no pasar para abajo Y para abajo, para el lado ¡Cállate! No entiendo esta parte, Willyrex Vamos con este nivel A ver qué sucede Se ve bueno este nivel Se ve bien Se ve duper Se ve bacán Aquí paso con mi conchita En la manauri, men ¿Y aquí qué tengo que hacer? Ah, ya entiendo Dame una bombita Willyrex Que conmigo podemos hacer Cosas impresionantes Tiramos la bombita ¡Ah! ¡No! Loco, en el juego original Rebota la bomba Eso sí Así que pasamos Cuidadito Allí hay un switch Y un huesudo Vale, yo me acuerdo Que un suscriptor Le dijo a este Tortuga Al hijo venezolano Pero yo no había Ah, ahora entiendo Vale, ya Perdón Entendí el chiste del compañero Ya, ya Pero está mal ese chiste No lo vuelvas a hacer Por favor Lo he entendido Pero no lo hagas de nuevo Estuvo delicioso Pero no lo hagas ¿Cómo es ese meme? A ver, entonces destruyó Ay, no lo alcancé Le quería pegar a la Tortuga Entonces, bueno Paso por acá Tranquilo ¿Hay algún chai-gai? Eso no se llama chai-gai, sí Porque el chai-gai Chai en inglés Es como tímido Pero ese no tenía cara de tímido, men De hecho, el chai-gai Es tímido porque usa máscara Ah, pero ese igual usaba máscara Entonces no entiendo Qué bonito el adorno de arriba Vale, pasamos por acá Cuidadito Eh, arriba Sí, claro Sí, obviamente Porque, bueno Igual puedo pasar para abajo Creo yo Pero está algo más complicado Voy a tomar el camino más fácil Aquí un poquito Destruyendo tortugas Me agrada, loco, loco Viva la flor y fauna, men Pero tranquilo Que hoy día no ¿Cómo le pego? ¿No puedo pegarle la P? ¿Pero podría avanzar? Yo creo que sí puedo A ver, espérame Hazme pequeño, compañero Para pegarle la P Ah, no Es que tengo eso Ah, yo creo que puedo pasar igual El nivel o no No sé Pero a ver Si voy Voy por arriba Yo creo, ¿no? No, es que pensé saltar De abajo para allá Pero es que ¿para qué? Si era más fácil por aquí Tranquilo Tengo la última llave O sea, la última moneda Que me da la llave ¿Y dónde tengo que depositar esta llave? Espérame que hay unos peces Ahí, no Oh, me equivoqué No, ¿por qué salió el agua? ¡Estoy jodida! Acá, pasamos Ah, ¿y aquí? Ay, perdí No, yo creo que la pasé Porque ahí dice Fin del whip Entonces yo la pasé Vamos a jugar este nivel Que me lo mandaron al grupo de Discord Bueno, el que me lo mandó No lo hizo Pero como que dejó el autor Parece, no me acuerdo Pero la cosa Es que este es como un juego de Doors En un juego en 2D Y me parece impresionante O sea, es que mira Esta preciosura, ven Es que cosas más preciosas que esto Es muy difícil de encontrar Vale, supongo que esto Ojo Espérame Iba a decir que supongo Esto iba a recolectar monedas Claramente vi una moneda por allí Pero cáchate que aquí hay un enemigo Impresionante Y aquí agarramos la primera moneda ¡Woo! ¡Viva la avaricia! A ver, acá ¿Dónde vamos? Hoy como que salté Y como que me salí de todo Aquí vamos Hoy hay unas cosas Unas manchitas ahí Pero... Ah, ya está ese loco Pero... Vale, perfecto No me sigue Uy, pero... Uy, súper tenebroso Es súper tenebroso Loco, esto es para jugarlo con la luz apagada ¿Y aquí para dónde pude ser, loco? Voy a hacer la bajación Uy, me está siguiendo ese ojo Cuidado Ya, no me sigo Jejeje Y aquí tenemos la cuarta moneda Cuidado con el ojo Honguito, cuida ¡Uh, la, 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 amigo! Se fue para arriba ¿Cómo le hago más, brodercito? Encontremos otra moneda ¡Vámonos, estamos de suerte! Loco, que viva la riqueza, broder Hoy me pegó ese, no importa Tengo esta moneda otra vez Oye, cuidado acá Oye, oye Había pasado por acá antes, ¿o no? No sé Es que parece que había pasado Creo, ¿o no? Uy, no hay nada No hay nada tampoco Ah, sí, sí hay Tenemos una moneda, compañero Nos quedan pocas También pasamos por acá abajo Cuidado Amigo, ¿por qué se me puso la pantalla más roja? Porque me han quitado más vida, ¿cierto? Creo que eso es la cosa Hoy había pasado por acá Esto se pone más oscuro Ah, pero menos mal Tenemos otra moneda Me quedan dos más ¡Loco! ¿Dónde está la moneda? Que no la veo ¿Aquí hay una moneda? No hay No hay nada No sé qué hacer Ah, sí sé qué hacer Aquí hay una moneda Me falta solo una Oye, amigo Solo una moneda Cuando la encuentre, loco Voy a regalar 100 suscriptores No, no, mentira No alcancé a decir nada No voy a regalar nada Yo no regalo nada, amigo Solamente regalo cariño y amor ¡Ay! Aquí tengo una llave, Auri A ver acá Es que ahora tengo que buscar la puerta Uy, ¿cachaste que me tocó? ¿Se puso la pantalla más roja? Eso es porque me están quitando vida Probablemente a lo mejor me tocan solo una vez Y copero O sea, cuidado Uy, ¿dónde está la...? Ah, ¿qué está? Uy, qué guapa la puerta, loco Uy, y qué guapo pasamos el nivel Loco, qué guapo todo Impresionante Oh, qué bonito Este trabajo Está muy bueno Te tengo que aplaudir Pero ¿para qué te voy a aplaudir? No puedo avanzar más palabras ¿Algún nivel? ¿Qué dijo? Voy a jugar unos niveles de mi compadre El Retro Yochi Estos son unos niveles Tremendamente antiguos, loco De los comienzos del internet Podríamos estar hablando Y bueno, traté de buscar Como la textura que usaba mi compadre En su cosa Esta no sé si es Pero bueno, se parece un poco Vamos a cachar ¿Qué sucede, compañero? Ahí le apriamos No soy todo loco Estoy rebotando Vale, tengo que empezar a comerme Una moneda roja Todas locateles Por supuesto que sí, brother ¿Pero qué pasa? ¿O qué? ¿Qué? Vale, entonces esto va de recolectar monedas Compa Voy a tirarme a la que está Allí arriba Perfecto, compa Ahí estamos recolectando las monedas Con esta textura Se ve bastante bien O sea, la moneda Bastante ahí como brillantita Y todo el rollo Vale, esta parte Ay, mira, ya agarré Tengo ya la llave en mi mano La llave de tu corazón Puede ser o no La llave de tus ojos O la llave de tu amor Ah, ando romántico Y de amigo Perdóname Ando romántico Allí hay que ir para la izquierda Claramente Uy, esta parte Es como muy nivel De Super Mario 4 jugadores Del año 2020 2021 Como una ola así Según yo Como muy antiguo Me gusta Pero me trajo Mucho recuerdo eso Eh, queso De aquí Bueno, necesito el Yoshi Para hacer doble salto Supongo Claro, porque así no llego Pero así Así llego Uy, ¿puedo pasar por acá? Ah, no, no puedo Ah, ya, ya Pero no importa Igual puedo pasar con el Yoshi Si roto yo ¿Qué ha pasado acá? Parece que hemos roto el nivel Ah, tranquilo amigo Uy, aquí a lo mejor no llego Uy, palé Sabía que no iba a llegar Es que como que uno ya cacha Esas cosas, pobre Vale, he pasado por acá Me he quedado atrapado Estoy seguro Me he quedado ¡Oh, que la jodí! ¡Uh, brother! Y ahora voy a pasar muy rápido No me lo estoy ni ahí Ahí estamos, brother Perfecto Y acá por arriba Vale Muchas cositas por acá Vale Tengo que encontrar Dónde está la llave Fácilmente Ya entendí lo que hay que hacer Pero me lo complicaron mucho, brother Hoy menos mal que en este juego Los honguitos malos no te siguen Porque ahí sería un poquito Más complicado Te diré yo Así que llave Ahí está la llave La hemos encontrado Perfecto Retro Yuchi Me gusta mucho Me gusta mucho tú y él Pero ojito Controlearme Que me pueden ojarrar ¿Te imaginas? Y acá por... Me estoy muriendo Ay, Retro Yuchi ¿Por qué me hiciste esto? Me hiciste un mal de ojo Retro Yuchi Paso por aquí Muy fácilmente ¡Oh, me quemé! Espérame Me quedo acá Y ahí voy subiendo Vamos No, bro ¿Qué pasó? Ah Lo que pasa es que cuando Abrí la puerta Arriba había una balita Entonces, claro Ahí tenía como que Un poquito Timear La entrada, brother Pero ya estamos bien Yo creo que ahora Podemos seguir adelante No pasa nada Con mucha humildad y respeto Siempre respetando al rival No pasa nada, loco Como el bicho Mi bichito Siu, siu Hola, soy Cristiano Ronaldo Espero que estés bien Me contaron que no quieres ir al colegio Ah Hay que chavarlo Odio de Cristiano Ronaldo Bueno, así son ¿Por qué salté? ¿Por qué salté? Vale Entonces esto es solamente agarrar la llave Salto un poquitito Entro a la puerta Perfecto Y la llave me la meto Uy, ojito Uy, casi me elimina esa Iba a decir que la llave me la meto por ahí mismo Buen nivel, amigo Loco, segundo nivel de Retroyochi Creo que esta sí que es la textura que usaba el amigo Creo yo, no lo sé Ahí vamos a tratar de juntar lo que sucede Vamos a tratar de subir también Por supuesto que sí, brother A ver, ¿cómo le hacemos? Acá, para arriba Ok No me salió Pero no importa Porque ahora sí que me sale muy bonita la textura todo esto Super Mario 4 Jugadores Es un juego demasiado versátil O sea, podéis ponerle, claro Los power-ups que tú quieras Texturas que tú quieras Personas que tú quieras Todo el rollo Mientras tú sepas hacer las cosas Y yo creo que por esas cosas Bueno, y otras tantas más Ah Es como mi juego de Mario favorito, brother Como que no hay otro juego de Mario favorito para mí O sea, hay juegos que me gustan Pero creo que mi favorito es este Imagínate el Super Mario Pro Seque Yo encuentro que es súper bueno Pero... Y no sé si será mejor que este A lo mejor Pero el otro no es en pantalla completa Pero aquí como que me gusta más Como que no sé Como que... Algo tiene este que me gusta Es algo... ¡Uy! Ah, vale, vale Eso era adorno solamente Menos mal Menos mal Ese hombre tiene algo Que me rompe el corazón Vale, espérame aquí Tranquilitos Vale Solamente dos monedas No, pero ya nos complicamos un poco Ya nos pusimos un poco mañoso Men, ¿qué pasa? Amigo, ya nos pusimos un poco loco Ya, ya, ya Súbete de parrilla No, soy pajo Me fui pajo De hecho Hoy casi me quedé No puede ser, brother No, aquí está jugando un poco difícil Men Este videojuego es un poco loco, brother ¿Cómo lo hago para allá? Sin que me tire para el lado Esto es como muy estumble Uy, cuidado con esto Estumble Perfecto De aquí parrilla No sé cómo lo hice Pero lo hice Lo importante es hacerlo Mi manera es la manera De los dioses ¿Qué pasa, Kratos, brother? Espérame Aquí Tranquilito Oye, qué bonito Como son los bloques Eso sí Y agarramos la moneda Muy bien Aquí subo Todo bueno Y aquí tengo que Ah, la nube es sólida No puedo entrar por el tubo Yo creo, ¿cierto? O estoy pensando algo Que es como muy No, claramente no puedo entrar por el tubo No, tiene que Yo creo que alguna nube es falsa Así que por ahí hay que probar Más o menos Por dónde puede ser el rollito Por acá Por acá Tuki, tuki Ahí era Ah Entonces, tranquilo Agarro la última moneda De aquí, de esta sección Y entramos ¿Qué pasó? Ah, choqué en algo invisible Vale, eso es un mal augurio Porque podría vecinarse Ahí está Ahí está Loco, yo sabía Sabía que eso era el preludio De que algo iba a pasar Pero es que yo lo tenía clarísimo, ven Aquí viene un laberinto invisible Probablemente imposible Que no sabemos si podemos pasar Yo no lo sé Pero me gustaría saberlo, ven Si me das tu mano A lo mejor podemos conseguirlo, brother No, pero esto no se ve tan fácil Siempre respetando al real Como lo hace Cristiano Ronaldo El bicho, brother ¿Cuántas abajimas de tu cabajina? Necesita un champú De casca larga Duración A encacharse ¿Puedo por la ganda de Cristiano Ronaldo? Es que es antigua Ya no se acuerda nadie Pero eso Me contaron que no quieres ir a la escuela Yo me motivo para ir a la escuela Para meterme al campo Para hacer muchos goles Los audios de Cristiano Ronaldo, amigo Perdóname Los tengo ahí copiados Loco, de hecho Mi alarma Es un audio de Cristiano Ronaldo, brother Bueno, que no es Cristiano Ronaldo Un tiktoker Que hizo esta bola Loco, Cristiano Ronaldo Siempre en nuestros corazones No sé cómo hacer esta parte, ven No ¿Dónde tengo que meterme Retroiochi? No entiendo nada Necesito un radar Necesito un mapa, men Necesito algo aquí, loco ¿Me puedes indicar Cuál es el camino, por favor? Es que me perdí en tu mirada Ay, qué galán soy, brother Estoy listo, loco Para ir a una otaku fest Y, loco Conseguirme a una loca Haciendo cosplay, ven Que sea mi novia, brother Qué bacán, loco No, ya estoy listo, ven Pero te lo digo en serio Te lo digo en serio Estas técnicas de seducción No las tiene nadie Solamente yo, brother ¿Cómo era aquí? Que se me olvidó Ah, puta, la cuestión Se me olvidó No voy a poder seducir a nadie, brother Uy, parece que estoy logrando ¿Cómo? Me falta esa de ahí, nomás ¿Cómo? Necesito solamente una moneda más, ven Debe ser por acá, por favor Willyrex No sé dónde es la cosa No sé, no sé, no sé Lo que me pasa Cuando estoy con vos Lo logré Lo he logrado, brother No me lo puedo creer Esto es increíble Esto significa que tu crash te va a amar Loco, esto es una buena señal Loco, declarate a tu crash, loco Estoy, man Fácil y sencillo ¿Cómo lo hacía para llegar? Es que aquí había algo Espérame Aquí... Mentira que llegué Uy, la hice Ay, la hice, brother Ya que hasta la meta Uy, no había que chau Loco, buen nivel Está bueno Un poquito difícil la última parte Pero está súper bien Te quiero mucho, compañero Cuídate ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!